Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y hoy tenemos nuevo modo, nuevo Brawler, tenemos muchísimas cosas, creo que es una de las brutales que más me han gustado porque yo la verdad que estaba ya cansado de los modos de juego de PVA porque realmente era siempre lo mismo, con el tema del robot llegan así desde que empezó y ahora han metido el tema del dinosaurio este que va rompiendo al igual que en el robot. El juego de Rampage, no sé si alguno lo conocéis, va rompiendo o destruyendo la ciudad y tú tienes que matarlo en dos minutos, me gusta muchísimo así que vamos a la brutal y vamos a descubrir hasta el último detalle, vamos allá. Bueno chicos pues esta es la brutal y no la vamos a ver normal como la ve la gente, lo vamos a ver a velocidad reducida y yo mientras lo voy a ir explicando todo, todo bien explicadito y en español. ¿Vale? Y otra cosa más vamos a hacer es que al final vamos a enseñar todos los gadgets que han sido ya adelantados, los nuevos gadgets de los cuales imagino que podremos elegir uno u otro. Vamos allá. Bueno chicos, esta brutal creo que ha venido con más cosas de las que me esperaba, cosas muy guapas y como sabéis yo nunca pensé que iba a haber nada de un circo, lo he dicho en varios vídeos, en varios directos que lo del circo no me lo imaginaba yo dentro de Broadway. Bueno, aquí estamos viendo el principio, nos enseña un poco el tema y vemos el tema de las skins y demás, pero ahora vamos a ir analizando eso, sigo diciendo el tema de los payasos y demás, fue un poquito bajas mentales de la gente, que nos confundimos y demás. Bueno chicos, aquí tenemos el nuevo brawler que me parece una chulada y mirad su ataque principal es una bala como puede ser de cualquier francotirador, pero al final se abre en varios ataques más pequeñitos, ¿vale? Que imagino harán mucho menos daño. Y lo más interesante de este brawler es su ulti, no sé, como he dicho en el directo, si jugáis a League of Legends, pero si habéis jugado o jugáis es un chogad, ¿vale? Una cosa increíble que a mí me llama muchísimo la atención, ya que vamos a ir pudiendo usarlo y actualizándonos, es decir, mejorando al brawler. Vamos a pausarlo aquí. En ese momento el brawler se ha actualizado, es decir, cambia el daño, el ataque y cada vez es más fuerte. ¿Qué pasa? Que si te matan perderías todas las cargas y solo puedes tener tres cargas como máximo. Me parece una chetada, me parece muy chulo el tema del robot, este nuevo que han sacado, Serge, o Surge, creo que es, y me parece de verdad un muy buen brawler. Aquí vemos que lo han matado, por lo tanto aparecerá sin esas acumulaciones. Por cierto, el nuevo ambiente es muy chulo también porque es un ambiente como de ciudad robótica futurística, me parece muy guapo. Aquí vemos a estos tíos hablando muy lento. Bueno, Super Ranget Brock, que lo vamos a tener todo gratuita, está muy guapa y me echa paladine, 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 surge, está muy guapa la verdad. Parece realmente un robot de Power Rangers, ¿vale? De los Power Rangers. Muy chula, y este me gustaría verlo como se va actualizando, como salta hacia el aire. Me gusta mucho, me gusta mucho esta skin y la de Brock también me gusta mucho. Una de las cosas que muchos os preguntaba ahí es que si os dejabais cosas para, sin recoger, si os quedabais cosas sin recoger. Como veis arriba a la derecha pone Previous Season, eso quiere decir que si tú te has dejado cosas sin recoger, como la skin, emotes y demás, la vais a tener ahí, ¿vale? No os preocupéis por eso. Y lo que han añadido, cosa que me afectó a mí muy mal o muy negativamente en mis aperturas, es que ahora puedes coger una u otra, la que tú quieras. Si yo quiero coger ahora esta skin y pasar un poco hacia adelante y coger una mega caja, puedo hacerlo. Porque, por ejemplo, yo tengo la cuenta maxeada y no quiero abrir las cajas, solo quiero coger las skins y demás. Entonces, ¿por qué tengo que abrirlas si no tengo ningún Brawler que me pueda aparecer, ¿vale? Vamos a seguir. Me parece también bastante interesante que hayan metido eso, porque era necesario. Más que interesante, era necesario. ¿Ves? Por ejemplo, ha recogido la mega caja, pero no ha recogido la skin. Eso, necesario. O sea, era obligatorio casi. Vale, la Season 2 empieza el día 6 de julio, también lo sabíamos, y va a durar solo 10 semanas, que está muy bien. 10 semanas son un poquito más que dos meses, ¿vale? Concretamente dos meses y medio, está muy bien. Me gusta, me gusta, porque así lo conseguiremos todo y jugaremos con todo. Aquí, en directo, probaremos el nuevo modo. Buah, qué pasada, porque creo que se viene ahora. Atentos a este nuevo modo, que me gusta muchísimo. Ah, no. El tema de las skins de plata y de oro. Cuidado. Cuidado que la gente ha dicho, el de oro, ¿me puedo comprar el de oro? No, no. Para yo comprar el de oro, tengo primero tener el de plata, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo soy jugador de Piper. Yo soy jugador de Piper. Me gusta Piper, me gusta mucho Piper. Por cierto, un nuevo gadget muy guapo, que me va a encantar. Y entonces, yo quiero tener a Piper de oro, pues, para faldar. Porque digo, oye, soy un player, pro player de Piper, ¿vale? Pues, entonces, primero me tengo que comprar la de plata, que cuesta 10.000 de oro. Y luego me podré comprar la de 25.000, que es la de oro, ¿vale? Y está bastante chula. Así que es verdad que algunos decían que la de plata les gustaba más, ¿vale? Pero creo que la de oro podrá faldar un poquito más, ¿no? Es como más, hostia. Cuidado, cautión, precasado. Precausado. ¿Vale? Aquí te están diciendo el precio. Son 10.000 las de plata y 25.000 las de oro. No sé si lo había dicho bien, pero como voy más o menos rápido para que no dure este vídeo mucho, sino que sea pan, pan y tengáis toda la información. Mira. Oh, ¿dónde la ha lanzado? Mira, Leon, mira, Leon. Están muy guapas. Creo que están muy chulas. Vale, se vienen cosas interesantes. Cuidado, cuidado que no está todo. Por cierto, siempre luego te sorprenden con algo más. Bueno, ¿dónde están los monstruos? Dice, ¿por qué se llama verano de monstruos esto si no hay monstruos? Vale, pues realmente se llama verano de monstruos por estas pedazos de skins que están muy guapas. Y el ataque de Bea son como bolitas. Mirad, vamos a ver si lo podemos pausar justo en el momento para que veáis que son como una bolita con... Mirad, ¿veis? Que lleva como dos... Como una pinza y una cabecita, ¿no? Me parece muy chula. Una de las skins que quiero tener sería esta, ¿vale? Y el ataque era como una pinza. Muy chulo también. Aquí podemos ver a Kar con skin. Además, muy chula. Me parece guay. Lo que pasa es que yo confundiría un poquito con un cocinero. Ese cangrejo de abajo me parece un cocinero, ¿vale? Pero me gusta, me gusta. No me disgusta. Y mirad, los ataques muy chulos. Y la de Max realmente no me llama mucho la atención a mí concretamente, ¿vale? Puede ser que os guste, pero... A ver, es que la otra, la normal, lleva una skin de superhéroe. O sea, superhéroina. O sea, creo que es mucho mejor. Para mi gusto, para mi gusto. Ya cada uno... Yo la de Bea sí que me la pillaría, ¿vale? 100%. Las otras, según, dependen. A lo mejor también sortearemos. Nuevo modo de juego. Una cosa que más me ha gustado. Ya que estaba un poquito hasta los webs del tema robots y demás. Proteger la caja y demás. Chicos, bestialidad. Un dinosaurio que está destruyendo toda la ciudad, ¿vale? Destruye toda la ciudad y tú tienes que ir a atacarle. Según suban los niveles, él al principio solo ataca edificios, pero si va subiendo de dificultades, imagino, que se enfada, se pone furioso y te atacará a ti, ¿vale? Ahora, al final, veremos cómo se pone furioso y te revienta. Mira, aquí lo vemos que está furioso. Le ha saltado encima a uno de los bots. Y ahora va por Browtal, que es, bueno, el que está jugando. Y R-Lights también va a recibir su daño, ¿vale? Y le ha ganado. Tiene dos minutos para ganarle, si no, él destruye la ciudad, ¿vale? Y te vas a la mierda, ¿vale? Aquí vemos uno de los objetos que han introducido. Igual que tenemos los saltadores esos, tenemos esas cuerdas que estáis viendo a la derecha, ¿vale? Justo antes de las cajas. Lo cual nos va a venir muy bien para el tema del gameplay. Porque se puede atacar a través de ellas, pero no puedes pasar. Es decir, si yo soy Brock, me interesa que un Bull se quede fuera, ¿vale? Pero cuidado porque se pueden destruir como cualquier otro objeto destruible. Pero necesitaría usar la ulti. Por ejemplo, si un primo lo tienes ahí, yo puedo atacarle. Y él no me puede atacar a no ser que use la ulti y rompa esa cuerda. Creo que está muy interesante, sobre todo para throwers. Creo que va a ir muy bien. Como podéis ver, ahora va a tirar su ulti. Lo revienta y entonces ya pasa por las cajas, ¿vale? Pero creo que le hubiera interesado meterse dentro y no romperlo. Y aquí tendría otra cuerda de esas. Creo que es muy chulo que vayan probando cositas de estas que son pequeños detalles que hacen que el gameplay mole más. Vale, Hot Zone vuelve, pero para quedarse y va a entrar dentro de... Dentro de la rotación de modos, ¿vale? O sea que de vez en cuando lo tendremos para subir una copilla ahí con compañeros y demás. Muy guay. Está muy chulo. Y ahora podemos ver que por fin han metido los pins en gameplay, ¿vale? Vamos a poder hablar. Ahora veremos a Anita hablando. O sea, enviando ese emote. Está muy guay. Y bueno, el este de trofeo, como se llame, ¿no? El recorrido de trofeo ha llegado hasta 50.000. Yo creo que ha sido casi una broma lo que han hecho. Porque tanto nos hemos quejado que han puesto una cantidad increíble para que... Eso no lo ha conseguido creo que nadie de momento. Vamos a ir terminando con lo más interesante, ¿vale? Es una de las cosas que más me gusta. Tenemos el remodel de Crow, muy chulo, pero en la skin blanca no le queda muy bien. Para mi gusto, este concretamente... No queda bien. Pero bueno, yo tengo al Crow Phoenix, así que no tengo problema alguno. Vale. Y ya, ahora sí, se vienen los 10 nuevos gadgets. Dime que sí. Vamos a analizarlo. Vamos a poner los 10 nuevos gadgets todavía más lento de lo que tenemos puesto ahora mismo, ¿vale? Vamos a ponerlo más lento. Y aquí lo tenemos. ¡Mirad! Eso, ¿vale? Piper ha lanzado un disparo y lo está curvando. Cuidado. Cuidado que lo curva y le golpea. Ahora, también. Tenemos que las botellas curan a los compañeros. Increíble. Me gusta, me gusta mucho que haya posibilidad de elegir. Ya sabéis que subimos un vídeo de las habilidades, tercera habilidad. Y expliqué por qué necesitamos variedad. ¿Vale? Si queréis verlo, os lo dejaré por aquí. Y ahora vemos que puedes explotar la granada de Bo cuando tú quieras. ¿Vale? Vamos a ver qué aparece aquí. ¡Ahí no he visto nada! ¡Ahí no he visto nada! No he visto nada, tío. ¿Qué, qué? No estoy viendo nada, no estoy viendo nada. A ver, a ver, a ver. Vale, y aquí vemos que... Que es que hemos visto que los ataques se los recargaba mucho antes, ¿no? Vale, vale, vale. Y quiero repetir algunos. ¿Cómo? ¿Ha habido un disparo por ahí? Vea, ¿qué estás haciendo? Vea. Tienes nuevos gadgets, creo que es... ¡Oh! Mirad el ataque básico de Shelly. ¡Dios santo! Creo que si dejáis unos pedazos de likes en este vídeo, haré un analizando todo eso. Nuevo gadget, ¿vale, chicos? Creo que el vídeo ha sido corto, rápido y a por lo que necesitamos. Para que sepáis todo y no se os pase nada en absoluto. Así que, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! Y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!